De las balas no hay, tengo un buen en high Con las palas ganas llenas de egreso al compay Play ball, lo mío no se vende en mall Pero te deja brillando de spring to fall Porque las ganas que yo tengo nunca se me gasta Soy finido por el rey de reyes y con eso hasta el día Con la fuerza de un tranvía Yo tiro bien a fuego pero es palmesía En la moto por la cerca como un backwire Porque soy el de Platino que viene un fire Les, a todo el que buena confes Diferente suena este cristiano esta vez Platinando tus oídos Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene Solo para presentarlo porque está pasado Platinando tus oídos Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene I feel out Solo para representarlo porque está pasado Soy tan true que no hay nada que you can do Con mi letra lo malo queda puyú Pa' dorar yo llegué hasta en el Longestial Caminando como Pedro por encima el mar Remorcao por aquel que me vio dañao Y me puso pa' la leva como Thor Quintiao Al chifilo pa' la lanca haciendo el nao Wow, que du'es mandao Ande vea, el que hace todas las cosas feas Y si al diablo no le gusta, brother, I don't care Bueno, te gustó, ya lo sabemos porque todo lo que sale de aquí sale bueno Platinando tus oídos Chequea Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene I feel out Solo para representarlo porque está pasado Platinando tus oídos Chequea Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene I feel out Solo para representarlo porque está pasado No le bajen volumen que no es aguaje No le bajen volumen que no es aguaje Yo sueno bien a fuego sin cangrinaje Vengo en alta como el agua y el peaje Porque soy escogido entre su linaje Más que nadie soy Well, listen up my boy Pero si viene mi padre pa'l cielo me voy Si nos encontramos allá arriba juntos celebramos Y para mi voz te se la montamos Platinando tus oídos Chequea Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene I feel out Solo para representarlo porque está Pasado Platinando tus oídos Chequea Yo la monto y tú te quedas Bien pegado Porque papi me mantiene I feel out Solo para representarlo porque está pasado Bueno, esta fue mi party En los escogidos del reino Gavi Duelo Dejen sonar ese violín A los cubanos Oye, te lo estoy diciendo Espera pronto De vuelta al Tonka Mi segunda producción Con Santi Música En los escogidos del reino En los escogidos del reino En los escogidos del reino ¿Bien? Música